Ya lo sé He venido a difamar lo que no soy Y quien te ama y el que merecerá Tus sueños Además Te enamoro como una ave picaflor Porque si se trata de algo serio No hay remedio Porque soy un comedia Un sinvergüenza Lo cierto es que las cosas del amor Sin ti solo he vivido una misera Y princesa, princesita, solo princesa Porque solo he saturado Soy un hombre capaz de pensar Matrimonio Por ti, mi bebé Voy a terminar de rumbo Sin todo de comedia Si, 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 si Dedicarme a hacerme serio Pero amarte con el corazón Déjame morir Si amarte es mi pecado Déjame vivir 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 Pero a tu lado La brulla Ya lo sé, eres un disparate mi reputación Me acabo para ver si me arrepiento Y también sé, me disimulas para no atraer atención Siento que te gusta lo que siento Me entiendo que pienso Que cuando miras me da vergüenza Y quiero que te encuentras Siento que las cosas del amor Sin ti solo he vivido una miseria Y aunque esas princesitas solo pensan Ellos siguen como te dije Pensando en amarte y pensando en el mar Por ti, mi bebé Ya no voy a ser tan loco Si quieres ser un payaso Te quiero darme a ser más serio Y adorarte con el corazón Déjame por ti Si amarte es mi pecado Déjame por ti Viviré pero por ti Quiero tenerte en la vida y adorarte con el bien Te quiero ser tan loco Te quiero darme a ser tan loco Te quiero darme a ser tan loco Y te quiero darme a ser tan loco Y la felicidad Te quiero darme a ser tan Lathicta Te quiero darme a ser tan loco Y te quiero darme a ser tan loco Me gustaurampa Te quiero darme a ser tan loco ¡Gracias!